¿Hace cariño a los dos? ¿Qué? ¿Cierto? Bueno, déjame ir a unir. Marta, 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 Marta. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, me lo enseñes, ¿sí? ¿Qué es? Voy. ¿Qué es? No, 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 no. ¿Qué es? Tienes que hacer eso del pego. Ahora la graba. jajaja 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 que ya llevo un programa con el tipo de vídeos que si lo acumularon luego en youtube que te anuncia su vídeo jajaja que si lo acumularon luego en youtube que te anuncia su vídeo jajaja 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 asi que lleva mi hijo de solo jajaja jaja jajaja 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 jaja jaja